Carlos, usted no debe cantar esta noche. ¿Por qué? Si ahora soy libre. Diga. Me arrasperé por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no sé Acuelada de sombrero Cuántas veces embosada Unas lágrimas somadas Yo no pude contener Y crucé por los caminos Como un paya que destino Se le peñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que hoy comprendan El valor que representa El coraje requerir Diga. Para mí la vida entera Como un sol de primavera El pasado que añoro Y el tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su vuelta No bebí incansablemente En mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si todo se lo daba En cada vuelta dejaba Pedazos de corazón Ahora solo la pendiente Ahora solo la pendiente Solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Lo habría dado siempre Lo habría dado siempre Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía en el mundo lo que había Toda la humildad y alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro Y el tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Carlos ¿Dónde vas? Qué sé yo, a terminar Con todo No Allá en el río hay un gran barco El mío Y más allá Otros puertos Otras esperanzas Y la vida que recomienda Vamos Carlos Vamos Capitán, todo 10 minutos Salpamos Está bien